Antes aspirábamos. Antes éramos muchos admirando a unos pocos. Hoy hemos caído en la trampa de la democratización de los fenómenos. Se ha democratizado la capacidad de tener, de comprar, de ser, de escoger los representantes políticos, de expresarnos en las redes sociales de igual a igual, de tener derechos, de autoesclavizarnos si queremos, etc. Y hemos dejado de admirar, de mirar desde abajo, para mirar de igual a igual nivel. Y damos igual valor a aquello abundante, común, vulgar, que aquello que es escaso, extraordinario y refinado. Vivimos en el reinado de la vulgaridad. Ya no aspiramos a pertenecer a nuestro grupo de referencia, porque admitir nuestras faltas nos heriría nuestro narcisismo emocional. Ahora nos movemos según la identificación vulgar. La identificación entre iguales. La aspiración no es por verticalidad, sino por horizontalidad. Ahora queremos ser tan vulgares como lo son nuestros iguales. Igualdad es la palabra maldita.